La curaré, y si no tiene cura, pues yo la curaré, porque a esa mujer no la quiero perder. Oiga, la costumbre puede más que todo en la vida. ¿Por tratarla tan mal? Ella de mí se olvidó, y ahora yo, yo la quiero tener, pero esa mujer, y a de mí se olvidó, de un dolor tan grande, un dolor tan grande, un dolor tan grande, y si no tengo cura, tenga conformidad, y si no tengo cura, tenga conformidad, porque lo que hice yo, solo por guardar. A esa mujer, a esa mujer, a esa mujer, a esa mujer, a esa mujer. ¿Qué? 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 A leiro, a leiro. ¿Usted no escuchaba habladura? ¿Ah, sí? Habladura de un pueblo. Cántate una habladura. ¿Sabe habladura? ¿Cómo es? ¿Quién no sabe? ¿Quién sabe cómo es? ¡Pipi, llegó tu motorita! ¡Pipi, llegó tu motorita, mami! Cuando me iba a acostar, el domingo fue la noche, cuando me iba a acostar, mi mujer me lo prendió, y lo tuvo que apagar, mi mujer me lo prendió, y lo tuvo que apagar. Ella me la paga, y después me lo prendió, y después me lo prendió, y después me lo paga. Ella me la paga, y después me lo prendió, y después me lo paga. A un raro, 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 a un raro. Adentro, el 7 de Pocito, el 7 de Pocito, el 7 de Pocito. Que bien lo hiciste, abusadora, que bien lo hiciste, abusadora, que bien lo hiciste. Que bien lo hiciste, que bien lo hiciste. Que bien lo hiciste, que bien lo hiciste, que bien lo hiciste, abusadora, que bien lo hiciste. ¡Ahí! ¡Chichi! ¡Dímelo al Bori! ¡Que me salude ahí a Raúl! ¡Aquí no me ayúdame! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso no es el anuncio de antes! ¡Si duermes, duermes, duermes! ¡Pues duermos! ¡Pues duermos! ¿Ustedes saben que lo queremos estar haciendo? Esos eran los saludos de antes. Yo les estoy ya como que vivían allá. La quiero, mi Dios. Yo la quiero, mi Dios. La quiero, mi Dios. Yo la quiero, mi Dios. Ya, si debemos poder aquí. Yo la quiero, mi Dios. Vámonos con Teodoro. Yo soy un enamorado, que eterno y loco de amor, con el corazón de las manos, despiertado de las manos, esto es lo que tú escuches, la triste realidad de un pobre diablo que en su frente soy yo. Oye, Alejo fue bien traído aquí, ¿eh? Muy bien, porque estos iban a guayar. ¿Y después uno? Hay días que me emborracho, diste pa' cambiar mis penas, y en cada copa que alzó, mamas de recuerdo morena. Si tú no me puedes querer, dígame que vas a ir conmigo, no sé de amar a la mujer, dame la que siempre te olvido, amor. No sé de qué me decías, sí de amar a la mujer, dame la que siempre te olvido, amor. Muy duro, claro. No sé de qué me decías. No sé de qué me decías. No sé de qué me decías. Yo creo que era el coro que entraba ahí. Otra, Didi. Todavía, todavía. Tú no me podrás querer Culpable yo no soy tan pequeñito quiero ser Soy un pobre diablo y así te amo así te amo siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo y así te amo andmihedema así te amo siendo un pobre diablo soy un pobre diablo y así te amo Mírate Mírate Deja que sigan hablando y no le pare Ahí Es así Y aunque me vean Deja tu inquieto Y no le pare Solo desimportarte Que yo te ame Vemos a cantar la distinta Tienes frenos Todas las más nos queremos A todo el que quisiste Un amor como este De Dios te manda de pronto A la muerte Que Dios pueda centrarle sus santos senos Que me da el ser A curarlo pa' que lo queme Y aunque me vean Días Que en el charlo del infierno Deshace igual sin coger Ninguno Tiene que ver Pues no tiene que entender Que el amor No les conviene Porque siempre Se mantiene Por el mundo Por el mundo Si no está No te enamorame No te enamorame Oye No te enamorame Si no está Si no está Y no te enamorame eso es una estrella hey bájate duro con esa cantar diciendo por ahí que yo soy malo yo no me quina ve la llorura ve la llorura que lo pida que lo pida que lo pido que lo pido ay va a caer No es el interés TV ahora, Viviana. Yo no tengo amigos, son unos traicioneros. Mami con tu papá. Es el duro. Esa es una producción de sentimientos. Ahí está, mano. Eso es todo. Ok, 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 ok. Eso fue bueno. Vos anda bien. Progresista y conservador. Se juntaron dos conservadores. Conservador y conservador. O sea, lo que es progresista. No ha hecho una presentación. No, no. Yo todavía no me cuento qué es lo que es el conservador. Porque estamos tomando progresista y conservador. El conservador es lo que hay. Oye, los raíes igual que ustedes. Gabriel. ¿Eh? Teodoro Rey y… Me está matando el dolor Y él te sabe que estás con él, con él, con él, con él, con él Y él es así la vida Te lo voy a hacer Yo perdí la partida Y ganó él, él, él Y él es así la vida Es que lo voy a hacer Yo perdí la partida Y ganó él Si Dios se ha escuchado que hablan de él Que no digan de mí Dios no me servía ¿Para qué? Sí, sí Seguro de hecho hay muchos que no lanzan algo Quiero agradecer Yo quiero agradecer Y yo quiero agradecer Cómo te lo hagas Porque él me gustó ¿Qué es esto? Tonto ¿Vale a ustedes? No, no, no No, no, no O sea, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Y miraba y se reía Y yo le dije, ahí va la mía El que despierto me hace soñar ¿Tú no te acuerdas de esa canción? La quiero un millón La quiero un millón Yo me he cantado la Durango Mami, la Durango Y me he cantado la Durango Y te va a la tapachita 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 Cariño para Rosy allá en la cámara ¿Verdad? Romeo Romeo ¿Tú? Romeo ¿Tú llegaste a escuchar a un muchacho Que grabó esa canción de Puerto Doro Pobre diablo Que cantaba parecido a ti Que decían que eras tú Oh, sí, sí, sí Hacen un par de años Sí, hacen un par de añitos ya Digo yo O sea, pensando Ahora cierro con la que está cantando Que la gente decía que va a los nuevos antes ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu? 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 En la cama te dejo recuerdo, la nueva ala de mi te hablará Tus ojitos mojarán tu cara, pero sabiendo que a mi me tocará No quisiera que la historia termine, bajo lágrimas un triste final Pero la rosa se ha vestido de espinas, no dejas de esperar Ven a mi, ven a mi y abrázame Dime, dime que te amaste Llora, llora, se acerca la hora Porque mañana quedas sola, mañana quedas sola Sola Si, quedas sola, mañana quedas sola Sola Eso El ingeniero te ha inspirado Me llego ahí Es linda No hay matemáticas ya Des �… 1 Ok, 2 Vamos, vamos Que dos ojitos Vamos Go En la cama te dejo recuerdo, la almohada de mi te agarrará, tus ojitos me van a dar en tu cara. En la cama te dejo recuerdo, la almohada de mi te agarrará, tus ojitos me van a dar en tu cara, tus ojitos me van a dar en tu cara, tus ojitos me van a dar en tu cara. En la cama te dejo recuerdo, la almohada de mi te agarrará, tus ojitos me van a dar en tu cara, tus ojitos me van a dar en tu cara, tus ojitos me van a dar en tu cara. En la cama te dejo recuerdo, la almohada de mi te agarrará, tus ojitos me van a dar en tu cara, tus ojitos me van a dar en tu cara. En la cama te dejo recuerdo, la almohada de mi te agarrará, tus ojitos me van a dar en tu cara, tus ojitos me van a dar en tu cara, tus ojitos me van a dar en tu cara. En la cama te dejo recuerdo, la almohada de mi te agarrará, tus ojitos me van a dar en tu cara, tus ojitos me van a dar en tu cara. ¿Qué? ¿Te graba a Dios? ¿Dije a Dios? ¿De verdad? Sí, sí. Sí, hay que le demos que se aguante. Hay que le demos que se aguante. ¡Muy bien! ¡Ese es más divertido! ¿Cómo es la canción? Muchachitas de ahora son como el palo de foco ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo se hace la canción? ¿Cómo es la canción? ¡Muy bien! 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 No hablo bien! ¿En bárbara? ¿En bárbarra? Sí ¡Muy bien! Increíble Lo único que en un de Vlad era autobesentido, si tu sabes, y se caracterizo por eso no, eso es lo que yo digo, en ese aspecto en ese aspecto, a mi era el marrón es mejor, es posible el Riz Larga, cuando el Blancranga salió, y eso fue el Riz Larga no era plebe, antes de, cuando ha comenzado el Riz Larga tenía un tema de que me... me dio el pueblo me dio eso no, pero uno no mucho es un pedazo es un pedazo es un pedazo es un pedazo también la cree es un pedazo es un pedazo es un pedazo es un pedazo y así yo solo mira mirando 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 al cuerpo esa mujer ay mami si yo fuera un chicle no, no, no es un pedazo del hombre ¿quién? es un pedazo es un pedazo ¿quién? es un pedazo es un pedazo es un pedazo Y él le pregunta, ¿y por qué usted hace así? Dice, porque duré 100 años en un barco, haciendo así, me quedé siendo así. Dice, pero yo duré 90 haciendo así y no me he quedado siendo así. ¡Ah! ¡Eso es un encuentro! ¡Eso no ha durado un día! Sigan, sigan. Sigan, sigan. Sigan, sigan.